La gloria es el nombre del Señor, aleluya, y yo me gozo por ese matrimonio hermoso, aleluya, oh, gloria es el nombre del Señor, aleluya, ¿te sabes qué? Por eso es que tenemos que estar unidos, porque aquí no hay alma, ni crimen, ni pata, caraquillo, aquí somos todos, porque cuando yo no puedo y viene a hablar y me ayuda, la gloria es el nombre del Señor, aleluya, y yo me cobro fuerza, y yo me gozo, gloria es el nombre de Jesús. Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Pero con un pequeño testimonio, desde que la hermana del Padre ha estado llamándome a vosotros, que es una palabra de Dios, en un momento dado que estaba desanimado, no podía caminar, verdaderamente mi trabajo me ha quedado mucho tiempo, el Señor, y le decía al Señor Dios mío, yo quiero, me quiero ser encontrándome, donde uno se ha caído a mí, yo no quiero vivir. Esa mañana, yo venía hacia el Padre, y yo venía a Jesús mirando, entonces yo me ponía en mi mente, si yo puedo, yo también, mi fuerza tú puedes, veía a Jesús mirando aquí predicando, yo lo venía a Jesús mirando aquí predicando, yo lo venía a Jesús así predicando, Él sí casi puede se mover, y yo le decía a Dios mío, si Él está, ahí, caminando con su incapacidad, su falsedente capacidad, porque yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo no puedo tomar ayuda aquí. Y esta mañana, la verdad, como te dije, Dios te ha usado diariamente porque nos ha levantado, empezó la batalla nuevamente, pero le dije al Señor, yo pido, ahí no me levantaré, yo 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 no me levantaré. Dios les bendiga mucho, para grandes sufrades, bendiga.